Hola chicas, hoy os voy a enseñar a hacer un mini álbum con sobres Este es el mini álbum que hice el año pasado en el taller del día de la madre que lo hice con niños y está hecho con sobres, masking tape y papel En el blog os enseñé fotos del álbum pero no os enseñé como estaba hecho Así que vamos a aprovechar el día del padre para volver a hacer el mismo con alguna variación y así os enseño como lo hice Para hacer el mini álbum he utilizado sobres de estos normales de correspondencia En este caso miden 22,5 más o menos por 11,5 en centímetros El álbum se puede adaptar a cualquier tipo de sobre Simplemente tendréis que cortar luego el papel a la medida que necesitéis Pero el sobre es indiferente Lo primero que hay que hacer es cerrar los sobres Yo voy a utilizar cuatro sobres Podéis utilizar tantos sobres como queráis Os quedará más grande el álbum, más ancho Pero con cuatro sobres caen bastas de fotos Y lo que vamos a hacer es doblarlos por la mitad Ahora una vez que los tenemos doblados por la mitad Vamos a utilizar masking tape Para decorar los bordes Yo he elegido este masking tape que es en tonos amarillos y grises Porque el papel que he elegido también es en esos tonos Vamos a hacer primero el centro Vamos a hacer primero Gracias por ver el video. 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 Vamos a cortar el bordecito de los laterales para luego poder meter las tarjetas. Esto lo hacemos en todos los sobres, excepto en la portada, que no va a llevar tarjeta, y en la contraportada de la última página, que tampoco va a llevar tarjeta. Es simplemente cortar el filo para poder abrirlo. Así ya lo tenemos abierto. Una vez que tenemos los cuatro sobres con el masking tape, toca elegir los papeles. La forma en que vamos a encuadernarlo va a ser, bueno, no uno dentro de otro, sino uno pegado a otro. Va a ser así. Entonces, vamos a ir eligiendo los papeles que van a ir en cada sobre, para que nos quede una composición bonita. Yo para la portada voy a elegir este, y para la parte interior de la portada y de la contraportada voy a elegir el mismo, que es este de rombitos. Aquí podríamos poner este, o quizá más amarillo, o el de lunares. Es importante pensar esto antes de pegarlos, para que luego no se repitan, y que haya una composición bonita. Los papeles los he cortado con el framelist cuadrado, porque se ajustaban perfectamente a mi tamaño de sobre. Pero lo único, bueno, con el framelist, sabéis que tenéis un montón de tamaños. Yo he elegido el más grande. Si no tenéis framelist, pues no pasa nada. Con unas tijeras o un cúter, con la cizalla, medís primero el tamaño que necesitáis y los cortáis. Una vez que tenemos ya elegido el orden de los papeles, los pegamos con cinta de doble cara. Ahora ya tengo todos los papeles pegados. Y los sobres abiertos. Entonces lo que voy a hacer es empezar a decorar las tarjetas que van a ir dentro de los sobres. Para decorarlas voy a utilizar los masking tape. Y les voy a añadir un lazo, grapado, o un trozo de papel. Como veis aquí, para ir sacando las tarjetas, he pegado, he grapado la cinta a diferentes alturas. Pero el masking tape sí que lo he pegado siempre en la parte de arriba. Para tener el resto de la tarjeta libre para escribir o para pegar más fotos. Para que, bueno, cada uno que lo utilice como quiera. Entonces el masking tape lo pego arriba. Y ahora con la trocladora de círculo voy cortando los circulitos del papel que me ha sobrado para ir decorando las tarjetas. Y ahora me و настроé lo Ignacio方. Y aquí voy a la tarjeta libre para ir Tesize. Lebamos a las tarjetas ganas. Impresists y las tarjetas ganas de la tarjeta libre para ir descarga de carbonoại. Mas costado llipollas de la tarjeta libre para irnos a en marcha del طero antes. Y aquí voy a descarajes. Y aquí voy a dar un bel Popこと disposable. Y aquí lo que iba a dar un palacio ligado. Y aquí voy a preparar la bases con este perfume. Estable a dos apl there. ahora voy a ir grapando las cintas a diferentes alturas en las tarjetas utilizo una grapadora normal de las de oficina y ahora las vamos colocando dentro de cada bueno, antes de colocarlas vamos a hacer los agujeros para poner las anillas y encuadernar voy a ponerle los remaches en la portada y en la última página que son las que se ven más para encuadernar lo que utilizo son anillas de encuadernar si tenéis una encuadernadora tipo BIND IT ALL o de otro tipo también podríais ponerle una espiral pero esta forma es bastante económica y no hace falta ningún tipo de herramienta especial simplemente hacer unos agujeros y ponerle las anillas ahora ya le meto las tarjetas esta cinta queda de un poco larga y a cortarla y ahora lo que nos quedaría sería la parte de decoración yo voy a utilizar trozos de papel de lo que me ha sobrado de forrar los sobres y alguna cosilla más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!